¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Hotel Nelly Olintla. Contamos con 20 habitaciones como tú las necesitas. Dobles, triples y familiares. Servicio de TV en seis habitaciones. Cuatro con balcón. Internet en todas las habitaciones. Agua caliente veinticuatro horas. Terraza. Servicio de facturación. Búscanos en Facebook como Hotel Nelly. Reserva con nosotros. Llámanos o envía WhatsApp al dos treinta y tres ciento seis treinta y cuatro treinta y tres. Visítanos en calle Juan Cebonilla número veintinueve y Vicente Guerrero frente al mercado municipal. Colonia Centro Olintla Puebla. Calidad, higiene y confort nos caracterizan. Que tu visita a la sierra sea placentera. Hotel Nelly. De la construcción del techado de este lugar de impartición de educación física y usos múltiples. Porque no es solo una obra más la que hoy se inicia. Es una apuesta por la educación de los niños y niñas de nuestro municipio y en particular de nuestra escuela. Agradecen su visita y su valiosa contribución con nuestra escuela con esta magna obra del techado de la cancha de usos múltiples. Decirles que él siempre va a estar atento a todas las necesidades que les hagan llegar. Que va a estar siempre en la mejor disposición para seguir trabajando. Bueno, que esta obra es de prioridad para todos los pequeños. Porque con las inclemencias del tiempo, ya sea el sol, ya sea la lluvia, pues este techado será de suma importancia para la escuela. Agradecer a todas las pequeñitas que nos hicieron favor de otorgarnos a mis compañeros y a mí estos collares. Que de verdad son detalles que se llevan en el corazón. Son detalles que se agradecen. Y que sin lugar a duda, el licenciado siempre seguirá pendiente. Agradecerles la gestión que han venido haciendo durante muchos años. Escuchaba a la directora que habían estado ya años atrás haciendo esta gestión. Pero que hoy en la administración que encabeza el licenciado Gerson, pues es una realidad. Instrucción de techado en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Federal Cadete Vicente Suárez. El monto asignado es de 2 millones 643 mil 952 pesos. Las especificaciones técnicas, viene un trazo y nivelación del terreno para desplante de estructura de 35 por 19 metros, lo que nos da un total de 665 metros cuadrados. Excavación a mano en cepa para desplante de estructura de 93.26 metros cúbicos. Plantilla de concreto, hecho en obra de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado de 6 centímetros de espesor por promedio. Un total de 51, casi 21 metros cuadrados. Acero de refuerzo es varilla de media pulgada, 2.275.34 kilogramos. Acero de refuerzo varilla de 3 octavos, 825.16 kilogramos. El concreto hecho en obra de resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, será de 37.73 metros cúbicos. Habrá 14 columnas de 6 metros de altura, con un diámetro de 40 centímetros. La construcción del techado de la Plaza Sica es de 35 por 19.50, lo que nos da un total de 682.50 metros cuadrados. Suministro y colocación de lámina cinto calibre 24, 682.50 metros cuadrados. Suministro y colocación canalón de lámina galvanizada calibre 18 de 70 metros. Suministro y colocación de luminaria tipo campana industrial LED de 150 watts, serán 6 piezas. gradas hechas en obra a base de concreto armado con acero del número 5 a cada 15 centímetros, con concreto de resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, un total de 88.40 metros cuadrados. Suministro y aplicación de pintura top deportiva en áreas de cancha por 480 metros cuadrados. Y la construcción de altura será una pieza. Pues muy contenta, fíjate que el día de hoy llegamos aquí a la Escuela Vicente Suárez, Cadete Vicente Suárez. Y nos llevamos un recibimiento muy bonito por parte de todos los pequeñitos. Nos hicieron favor de regalarnos estos hermosos collares a todos mis compañeros regidores, a la síndico. Y pues muy contenta de estar aquí. Y por supuesto que más alegría me da, pues el saber que van a tener un techado digno para poder realizar todas sus actividades. Se va a llevar a cabo la construcción del techado en la cancha de usos múltiples. Y bueno, tú sabes que con las inclemencias del tiempo, en meses anteriores pues era el calor, era el sol, ahora van a venir ya las lluvias. Y por supuesto que este techado pues va a beneficiar a toda la comunidad escolar para que puedan realizar todas sus actividades, pues y verse afectados por las inclemencias del tiempo. Sí, sí, ¿no? Y ya está, con todo lo que da el solecito. Entonces el presidente municipal, pues pensando en todos estos padecimientos que tienen los pequeños, pues hoy decide dar aquí el inicio de obra para el techado de la cancha, ¿no? Sabemos que faltan todavía muchas escuelas, que hay mucho por hacer, pero bueno, vamos poco a poco, esperemos en próximos días pues estar dando más buenas noticias, ¿no? A través del ayuntamiento. El día de hoy quiero decirles que tuvieron a bien los pequeñitos darnos unas cartitas de agradecimiento hacia el presidente municipal que con mucho gusto yo voy a hacer llegar, en donde los pequeñitos, yo siempre he dicho que pues ya los niños no son el futuro de nuestro municipio, sino son el presente, ¿no? Desde el momento en que ya están educándose, contribuyen al desarrollo de esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pongamos atención en todo lo que los pequeños están haciendo y con mucho gusto yo haré llegar todas estas cartitas al presidente municipal y bueno, pues muy contenta, muy contenta de estar aquí. Son buenas noticias para la escuela, para nosotros como servidores públicos, pues sin lugar a duda que también nos llena de satisfacción. Hoy que me toca estar al frente de la regiduría de obras públicas, pues me llena de satisfacción poder venir y contribuir en el municipio para bien.